En el pueblo se quedó, no tenía un sueño A una noche quitaba, que se quedó, que se quedó Pero nadie sabía, donde era, donde era Y sus peras sonrían, que allá arriba, que allá abajo Pero nadie sabía, donde era, donde era Y sus peras sonrían, que allá arriba, que se quedó Fuego, se quemó, fuego, se quemó 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 Si te quemaron la casa, otra de tu pello La que tú ves que yo te voy a dejar en la calle a rodarte Fuego, se quemó La pelita es responsable, de lo que hoy sucedió Fuego, se quemó 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 ¡Gracias!